Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Información del minuto exclusiva de Televisión Noticias, porque hemos podido encontrar a Héctor Saez, alias Loco Memo, quien hasta ahora no ha prestado declaración ni ante la policía ni ante la fiscalía. En una entrevista que realizamos en horas de esta tarde, es que pudimos conocer su versión de los hechos. Esto cuando él se ha convertido en una persona de interés, es precisamente en medio de toda la investigación de la muerte del pequeño Tomás Bravo. ¿Qué es lo que ha señalado él? Bueno, dice que es inocente, de que hoy día no hay ninguna prueba que lo vincule a este caso, de que es una persona que está totalmente ubicable, desmiente, todo lo que se ha señalado de él a través de las redes sociales, señalándolo de que vive en una cueva, de que es un ermitaño. Y él lo que dice es que hoy vive en una comunidad, de que efectivamente está dispuesto a entregar antecedentes, si es que efectivamente en medio de toda esta investigación así se le requiere. Sin embargo, hasta ahora solo ha tenido contacto con la fiscalía y lo va a hacer. Va a entregar su declaración probablemente ya el día de mañana, pero antes quiso dar esta entrevista exclusiva a Chilevisión Noticias. ¿Qué es lo que señala este testimonio? Habla del día de la desaparición del pequeño Tomás. ¿Qué estaba haciendo él? Que en su testimonio, en su relato, lo que él dice es que estaba a 30 kilómetros de la casa de Tomás, de que en ningún momento él participa de la búsqueda del pequeño, una vez que ya llegan muchísimas personas. Es conocida la denuncia que realizó la misma familia, de que estando a estos 30 kilómetros y en la casa justamente de un amigo, dice haciendo astillas, es que llega la policía, incluso en su búsqueda, considerando todos los antecedentes, y dice, basados hoy solamente en un rumor. Esto es parte de lo que ha señalado entonces Héctor Saez a Chilevisión Noticias durante los últimos minutos. Además, enfocándose, dice, en que se aclare la verdad, de que espera que haya justicia, de que efectivamente hoy se tienen que tomar todos los antecedentes del caso. Y hoy día, dice, sentirse incluso atemorizado, porque han sido, dice, una comunidad, hay personas que han compartido información que es totalmente errónea. Tenemos una parte de esta declaración. ¿Qué fue, qué estaba haciendo el día en que desaparece el pequeño Tomás? Lo escuchamos a continuación. Yo quiero desmentir mis lazos de amistad que supuestamente yo tengo con la familia Escobar, yo abuelo, con la mamá del niño, con la mamá también de la mamá de Tomásito. Yo con ellos no tengo ningún lazo familiar ni ningún lazo directo de, digamos que le dijera, de amistad. Se dijo que yo el día 17 de febrero de la tarde, después del partido de Colo-Colo, yo estaba con ellos escuchando el partido de Colo-Colo, que también yo lo desmiento. No fue así, nunca estuve con ellos esa tarde y nunca tampoco estuve en el lugar esa tarde, ese día. En su versión dice que hay un grupo de personas que se ha dedicado a culparlo derechamente de la desaparición del niño y es por eso que hoy quiere entregar su misma declaración, que es lo que además señala de que una vez que desaparece el pequeño Tomás, hay un grupo que va hasta la casa de la madre de Tomás y le señala de que detrás de su desaparición podría estar este sujeto conocido como el locomemo. Estamos hablando de Héctor Saez, él dice que tiene una versión muy clara de dónde estaba, de qué estaba haciendo y de que además cuando ha circulado una fotografía que daría cuenta de que probablemente él estuvo en el lugar, dice que esa fotografía la tomó con anterioridad y que la borró esto cuando justamente se estaba buscando el pequeño Tomás porque dice que ya habían amenazas en su contra. Está dispuesto a colaborar, hoy dice, destrozaron su imagen a raíz de todos los rumores que han habido en medio de toda esta investigación. Tenemos esas declaraciones también que compartimos con ustedes. Me compararon con un loco, con una persona, inventaron una imagen de mí falseada, que dijeron que yo supuestamente vivía en la montaña, un mes, dos meses en la montaña, y que supuestamente allá yo tenía una cueva y que siempre yo estaba en la cueva y no, 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 no tengo precisamente una cueva para estarme escondiendo de nada. Y cuál es su decisión finalmente es aportar con la investigación y lo quiere hacer solo con el fiscal José Ortiz porque hay otras causas que él tiene, dice, pendientes de que, eso sí, no lo han notificado por varios antecedentes policiales, sin embargo ya estas causas las ha resuelto directamente con él. Y lo que quiere no es ni siquiera llegar hasta un edificio de la fiscalía, sino que reunirse con el fiscal y que le aseguren su integridad. Tenemos otras declaraciones que también las invitamos a que las revisemos a continuación cuando él confirma que se va a realizar un examen de ADN, dice, declarando su inocencia. Por eso yo accedí a dar esta entrevista y yo estoy dispuesto a colaborar con los ADN, estoy dispuesto a colaborar con la fiscalía y estoy dispuesto a colaborar cuando se me requiera y siempre le digo eso, yo colaboro, pero mientras haya una buena intención. Yo no voy a colaborar en ningún momento bajo amenaza. Si vienen 30, 40, 50 carabineros a buscarme para que yo colabore, no voy a colaborar. Yo voy a colaborar con el fiscal Ortiz, con la fiscal a cargo, con ellos yo voy a colaborar. Si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer. Ahí está entonces su testimonio que hemos podido recoger en horas de esta tarde, dispuesto a colaborar, a hacerse una prueba incluso de ADN. Él lo que quiere es evitar, eso sí, que atenten contra su integridad. Está preocupado por él, por su familia, dice que incluso hoy día hay muchos rumores, hay muchas amenazas. Él también ha señalado que tiene numerosas cuentas de redes sociales y efectivamente algunos comentarios suyos ya han sido publicados y es a través de esas cuentas donde hoy, dice, se siente totalmente amenazado. De hecho, esta entrevista la concede en un lugar neutro, eso sí, acá en Arauco. Los escucho. Sí, Fabián. Fabián, ¿sabemos si la fiscalía ha tomado contacto con él y si la fiscalía ha demostrado algún interés en la colaboración que él podría dar a la investigación? Sí, eso es lo que a él le extraña, porque dice que si hubiese alguna prueba que hasta ahora lo estuviese vinculando, no estaría dando una entrevista frente a una cámara. Sin embargo, dice que efectivamente en un momento la fiscalía lo llamó, tomó contacto vía telefónica con él y que lo dejaron citado para el viernes. Sin embargo, él le dice que no está dispuesto a ir a la fiscalía directamente hasta un recinto acá en Arauco porque piensa que podrían atentar directamente contra su vida. Por eso que solo quiere hablar con el fiscal y que se va a poner de acuerdo con él en el lugar justamente donde se le va a tomar esta misma declaración. Vamos a quedar muy atentos. Así entonces, parte de estos testimonios que estábamos escuchando y que dan cuenta, y le estaba diciendo yo, es hoy día Héctor Saez es solo una persona de interés. Él no tiene orden de detención. Tampoco su declaración está en una carpeta investigativa como había trascendido. Sin embargo, esto entonces ya podría entregar nuevos antecedentes en esta causa y ya ir descartando algunas participaciones si es que de así se tratara. De todas formas, hay pruebas que se tienen que desarrollar, principalmente la que él va a aportar. Dice una prueba de ADN descartando su vinculación con el caso del pequeño Tomás. Tenemos justamente parte de lo que él señaló en esta entrevista. Yo no culpo la justicia. Si ellos me nombraron como persona de interés en el caso fue porque la familia de Tomasito, según ellos dijeron que ellos a mí me habían visto dos horas o en el mismo momento en el lugar. Yo lo desmiento porque ese día yo estaba en otro lugar y yo estaba con otras personas y yo quiero como que le dijera entregar mi versión. Tampoco quiero declarar bajo presión porque así como la PDI anda como con 30 funcionarios de civil y buscándome como una persona así horrorosa yo no converso con ese tipo de personas. Por eso yo tengo contacto con la fiscalía y si tengo que declarar voy a declarar ante el fiscal que yo al fiscal lo conozco de hace mucho tiempo he tenido causas con él y no es. Ahora Fabián, el nombre de esta persona surgió en los primeros momentos luego de la desaparición de Tomás Bravo. Él me imagino habrá estado atento también a lo que ocurría en las noticias a lo que se hablaba y cómo su nombre había sido primero puesto públicamente por la familia y luego se había seguido conversando sobre la posibilidad de que él hubiera visto algo justamente porque había testigos que decían él había subido una fotografía en el mismo lugar donde había desaparecido el niño. Él había escuchado que lo estaban buscando, ¿dónde se encontró todo este tiempo? ¿No se le había podido ubicar? Sí, fíjate que lo que les vamos a contar también es impactante porque él sabía que lo estaban buscando por ser una persona de interés porque habían rumores y él justamente el día de la búsqueda del pequeño Tomás estuvo siempre al interior de la casa de un amigo que escuchó cuando venía la policía de investigaciones dice por lo menos 40 detectives que llegan a este mismo domicilio y lo que hace él dice me escondí porque tengo antecedentes policiales porque hay causas que todavía no se han resuelto pero nunca dejó la casa como no había ninguna orden de algún tipo de allanamiento él dice luego ya en contacto con este amigo decidió volver al interior del domicilio y ahí se dio cuenta de que era una persona de interés de que había un rumor ya muy fuerte de que él podría estar ligado a la desaparición del pequeño Tomás eso en parte de lo que nos ha contado dice que no participó de la búsqueda porque ya cuando él intentó llegar hasta el mismo puente donde se había registrado su desaparición donde se había realizado la misma denuncia en el puente El Molino se encontró dice con más de un centenar de personas y no se atrevió por lo tanto decidió volver a la casa de un amigo aproximadamente a 30 kilómetros del lugar de su desaparición hay que aclarar que esto es su testimonio, es su versión hasta ahora hay una investigación que está en curso donde definitivamente tendría que ser el Ministerio Público quien aclare si es que eventualmente hay alguna prueba que pueda vincularlo ya durante posiblemente los próximos días en una investigación que tal como le está señalando está en desarrollo cuando este hombre incluso también tiene una serie de antecedentes tiene más de 30 causas pendientes aún que dicen todavía no las han notificado de que a él no le ha llegado ninguna hoja donde tenga que recurrir incluso a un tribunal parte del testimonio entonces de Héctor Saez alias el loco me hemos entregado a Televisión Noticias claro y habrá que ver si finalmente se produce esa declaración ante la Fiscalía él dice que está dispuesto a declarar pero poniendo ciertas condiciones de no ir al edificio de la Fiscalía sino que hacerlo en otro lugar habrá que ver si finalmente eso ocurre